Muy bien, gracias por seguir viendo los videos que estamos documentando para usted Haciendo un resumen rápido de cuáles son los parámetros de configuración Con este indicamos con qué violencia se dosifica el producto Este siempre tiene que estar hasta abajo Después le abrimos dos, una vuelta y media, dos, dos vueltas y media o tres Después vamos con este parámetro, este tornillo que siempre tiene que estar hasta arriba Con el cual vamos a indicarle con qué velocidad se va a succionar el producto Tenemos este parámetro de configuración, que es la regla Donde vamos a indicar qué volumen de producto vamos a llenar Haciendo mención que cuando mucho, este filo, donde está mi dedo Este filo de la... Persemos una espátula limpia Este filo de esta pieza que es movible Tiene que estar cuando mucho, en el 29,5 Si está más lejano, es decir, si esto lo alejamos más Ya no hace contacto a la máquina Hasta ahí tiene que dar 29,5 como máximo Y si nosotros ponemos ese sensor en ese punto, va a dosificar un kilo o un litro Repito, va a dosificar un kilo o un litro Si nosotros movemos este sensor Si nosotros lo movemos en esta posición Este sensor, o esta parte, se va haciendo más cercano al punto de inicio Este es el punto de inicio Y donde dejemos esta pieza es el punto final Si este es el punto de inicio Y el 29,5 es el punto máximo Estamos hablando Que es este... Si este es el punto de inicio y el 29,5 es el punto máximo Dosifica un kilo o un litro Si lo ponemos a la mitad, pues va a dosificar 500 gramos o 500 mililitros Si lo ponemos a la cuarta parte, va a dosificar 250 gramos o 250 mililitros Entonces vamos a alejar Siempre, inicialmente Siempre, repito Siempre, inicialmente La máquina y vamos a ponerle en el 29,5 Máximo, repito 29,5 como máximo Y ahora si Vamos a empezar a utilizar la máquina Vamos a poner en este caso catsup Vamos a hacer pruebas Dosificando diferentes cantidades de apoditos Vamos a suponer que usted fuera a dosificar 250 gramos de catsup Siempre al inicio Se tiene que poner este sensor Lo más alejado posible Es decir, dijimos que era 29,5 Para purgar la máquina Es decir, dentro de la máquina Ahorita hay aire Se encuentra vacío Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar uno o dos disparos De un litro o un kilo Y después ya mover el sensor A la posición correcta Para dosificar el gramaje Que nosotros esperamos Ponemos aquí Un envase vacío o grande Presionamos el pedal Perdón Abro el aire Otro más Muy bien Entonces ahora Regresamos a ese producto Y vamos a mover este sensor O lo vamos a acercar más Al punto de inicio Para dosificar Una cantidad de producto menor Vamos a suponer que fuera Que nosotros dijéramos Bueno, a ver Ya está Yo creo que está a la mitad Del punto de inicio Al punto máximo Que es 29,5 Yo creo que el equipo Ya está en condiciones De dosificar Quizás medio kilo O medio litro Vamos a comprobar ¿Cómo lo vamos a comprobar? Tenemos aquí envases Tenemos aquí una báscula Vamos a atarrar el envase A ver Vamos a dosificar aquí Medio kilo O medio litro Tenemos aquí un envase Vamos a ver Cuanto peso Ah Tiene 562 gramos Es decir Está dosificando De más De lo que nosotros esperamos Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que mover el sensor Un poco más cercano Al punto de inicio Para que logremos Dosificar Los 500 gramos Que nosotros Estamos esperando Ya que ajustamos La máquina Presionamos el pedal Ahora fueron 467 Nos falta un poco Entonces Del punto de inicio Vamos a alejarlo Un poquitito más 523 Dale otro 509 Voy a ver Dale otro 495 Falta más Entonces hay que alejarlo A ver ahí 509 A ver ahí 500 500 Entonces De aquí en adelante Todos los disparos Van a salir igual Con el mismo nivel Con el mismo volumen Con la misma cantidad De producto Vamos a hacer una prueba Si tienes uno más Si tienes uno más Uno más Vamos a hacer ahora Otra prueba Vamos a llenar Producto en este vasito Vamos a llenarlo Aquí a la rayita Vamos a olvidarnos Ahorita de cuántos gramos Vamos a olvidarnos De eso Vamos a llenar Un volumen De producto En particular Entonces Ahorita estaba llenando 500 gramos Hacemos un disparo Faltó Tiene que estar hasta las rayitas Entonces hacemos el sensor Más hacia afuera Listo Ahora si De aquí en adelante Todos los productos O todo lo que llenemos Tiene que ser igual Entonces a grosso modo Así es como se tiene que jugar Con la máquina Si nosotros Todos los días Fuéramos a llenar Esta misma salsa Katsuk Con estas mismas Características Con estas mismas Propiedades Con esta misma Densidad Con esta misma Viscosidad Y en este mismo Volumen Nosotros Siempre tendríamos Que configurar La máquina En 98.948 Este número Este número No nos indica Absolutamente Nada de gramos O mililitros Nos indica La posición Del sensor Y si usted Siempre ubica La posición De este sensor Con este producto Siempre nos va a dosificar Lo mismo Esto que ve usted Aquí Entonces De manera general Así es como Se configura La máquina Vamos a concluir La explicación Haciendo algo Incorrecto Esto algo Incorrecto Es dosificar Con mayor Violencia Tenemos ahorita La máquina Configurada Para dosificar Este producto En esta En esta En esta cantidad En esta En esta proporción Y con esa velocidad Nosotros decíamos Que si abriamos Este tornillito Si lo hacíamos Más para arriba Pasaba más aire Y si pasa más aire Inyecta con más Violencia Y con más fuerza Entonces Lo habíamos abierto Dos vueltas Vamos a abrirlo Dos más Vamos a presionar El pedal Y vamos a ver Que acontece Vamos a abrirlo Más Otras dos vueltas Una Dos Vamos a abrirlo Dos más Vamos a abrirlo Dos más Quiero que veas Que obviamente Este El llenado Lo está haciendo bien Porque esto es muy espeso Pero si esto fuera Más líquido Todo se chorrearía Caso contrario Si este tornillito Lo echamos Primero hasta abajo Y después lo abrimos Una vuelta Nada más Vamos a ver Que acontece Lo hace más lento Más lento Si lo abrimos Menos de una vuelta Es decir Con este Vamos a jugar Con que velocidad Se va a dosificar Pero esto Lo vamos a indicar Evidentemente Dependiendo De que tan espeso Sea su producto Entonces Para efectos Del 99.9% De las aplicaciones O productos Normales El tornillo Está abajo Lo abrimos Una Dos vueltas O dos vueltas Y media Y se acabó Es todo lo que hay que hacer Con la máquina Para configurarla Para dosificar Un producto Y para que funcione De manera Adecuada Entonces Ya que acabamos Ya que acabamos Este Por favor Revise el siguiente video De la serie Donde vamos A vaciar la máquina Con el resto Que tengamos Vamos a Vamos a Dosificar Este Vamos a Vamos a rescatar La mayor cantidad De producto Que podamos Se va a lavar La máquina Y la vamos a volver A rearmar Gracias